hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y os quiero aconsejar una cosa en las fundas de los mandos de playstation 3 y yo recomiendo que para que el joystick gire completamente los dos vale los dos joysticks vale cortéis con un cúter pero con mucho cuidado si no podéis vosotros pedírselo a vuestros padres vale y cortar alrededor del joystick para que no choque porque normalmente estas fundas pues hacen que choquen esto y obvio os recomiendo que las utilicéis porque os va a proteger el mando de que no se os deslice y que si se os cae la goma amortigua el golpe vale obviamente estas fundas no sirven para mandos genéricos ya que tienen como veis otra otra forma vale así que nada más chicos simplemente recomendaros eso vale mucha gente también me ha preguntado si porque se le mete como suciedad dentro que se le mete como grasa y tal obviamente yo os recomiendo que antes de utilizarlo primero os laves las manos vale y si se ensucia pues no hay problema sacar la funda lavarla con jabón vale o con lavaplatos y ya está y ya la tendréis limpia vale así que nada más chicos obviamente mira una consecuencia también de sacarla continuamente la funda vale es que se ceda vale se ceda un poquillo así que no la saquéis todo el rato intentaron sacarla muy poco vale así que nada más chicos dale like comentar si te apetece y si tienes alguna duda no dudes en preguntar dale like comentar si te apetece nos vemos en un próximo vídeo como siempre chao